Pero me gustaría hacer una apuesta contigo sobre el número de goles que vais a marcar, los tres. Quiero preguntar, si tú crees que España es un país racista, y cómo nos ven en Brasil, con Hendrik, con… ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice, por cierto? ¿Hendrik o Hendriki? Hendriki. Hendriki. No acertó nadie. Tiene solo 17 años, pero ya está metiendo goles. Pues 17 años, pero está convocado con la absoluta de Brasil, que eso es alucinante. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que Ancelotti se va para allá al final? El otro día, ¿te diste cuenta cómo empujaba Rafinha a Vinícius en Montjuic para que saliera del campo? No, solo estaba ayudando. Ah, le estaba ayudando. Rodrigo es un bagre ensabuado, jugando y también dando entrevista. Hoy, a gente va a ver una entrevista del atacante de la selección brasileña para jornalistas espanhóis que intentaron envolver ali o Rodrigo en alguna polémica u otra, mas el bicho, oh, escapó bonitín. Deixe ahí su comentario, bora ver. Te dije, Rodrigo no falla, te lo llevo diciendo todo el día. No falla, Rodrigo. ¿Cuándo nos ha fallado, Rodrigo? Mira, el 100% de las veces que hemos quedado con Rodrigo, está Rodrigo. Sí, ha clavado la hora, ha clavado la hora. Clavada, mira, bebe agua, se prepara Rodrigo como si... ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Sí? Y ahora con la selección. Con la selección, ya te veo que tienes ahí la ropa de la selección. Mira, te hemos preparado música de bienvenida para que estés a gusto en este partidazo. ¿Te gusta más la canción con los goles de Rodrigo? Sí, sí, la verdad que queda mejor así. Me gustó mucho. Vale, vale. Es Gustavo Lima el que canta la canción y creo que está pegando muy fuerte. El otro día dijo Ancelotti que vosotros ibais a marcar más goles que Bellingham. Que los brasileños van a marcar más goles en el Madrid que Bellingham esta temporada. Bueno, a ver, no sé. Eso da igual que marca más goles. Lo importante es que gane el Madrid. Pero claro, es que Vinny y yo somos delanteros, entonces es normal los delanteros marcar más goles. La verdad que en este esquema que jugamos ahora, la verdad que favorece un poco más a Jut. Pero ahora creo que estamos mejorando. Puede ser que... Pero me gustaría hacer una apuesta contigo sobre el número de goles que vais a marcar, los tres. ¿Tú te atreves a hacer una porra que se dice en España del número de goles? A ver, tú por ejemplo, ¿cuántos goles crees que vas a marcar esta temporada? Dime una... Yo nunca hablo de eso, porque esto no me da suerte. Ah, no te da suerte. Vale, vale. Entonces nada. Y de los otros tapetes... O sea, por ejemplo, ¿quién crees que va a meter más goles? ¿Vinicius o Bellingham? ¿Quién va a acabar con más goles la temporada? Bueno, tampoco voy a decir eso. ¿Por qué no? No, porque se te mosquea uno de los dos, ¿no? No, no. Es porque como no me da suerte a mí, yo también no quiero traer mala suerte a los otros. Entonces no voy a hablar. Vale, vale, vale. ¿Y Vinicius está muy obsesionado con eso de meter más goles que nadie, de ser el pichichi del equipo o no? No, no. Eso no. ¿No? Vinicius nunca ha sido así. Es que, bueno, siempre salen cosas ahí fuera, pero no. Vinicius sigue lo mismo. Bueno, claro, quiere siempre marcar y todos queremos siempre marcar para ayudar a nuestro equipo. Pero solo eso ya está. Oye, el otro día estuvo mucho más tranquilo, ¿eh? En el partido contra el Valencia, Vinicius, mucho mejor, ¿eh? O sea, ni un lío, ni una discusión, nada. Bien, todo perfecto. Sí, todo perfecto. Muy bien. A veces le tienes que calmar un poco tú, porque tú pareces más tranquilo. O sea, tú no se te ve discutir mucho con la gente. ¿Le calmas un poco en los partidos o no? Sí, la verdad que estoy más tranquilo, pero eso es de cada uno, ¿no? Y cuando estamos dentro del campo es siempre diferente, ¿sabes? Lo que somos fuera. Tenemos que ser otra cosa ahí. Y uno tiene más, como puedo decir, no tiene tanta sangre frío. A veces puede pasar eso con Vinicius, pero yo creo que eso pasa por mucho lo que pasa en los partidos. Los árbitros no pitan falta, que siempre le pegan mucho. Y a veces eso puede molestar a él un poco. Pero creo que ya está mucho mejor, tiene la cabeza muy buena. Siempre hablamos con él también, entonces está muy bien. ¿Tú crees que los árbitros permiten más faltas en la Liga Española que en la Champions, por ejemplo? Sí. Eso está claro. ¿Os pitan diferente? ¿Notas arbitrajes diferentes en la Champions y en la Liga? Ah, un poco, un poco. Porque es que yo creo que cambian un poco los árbitros en cada país, ¿sabes? Y la Champions casi nunca pita un español, entonces es un poco diferente. Pero a mí no me gusta, ¿sabes? Están hablando mucho sobre los árbitros. Ya, ya, ya. No sé lo que puede pasar. Luego me ponen de algo, pero ahí ya está. Oye, solo te voy a hacer una pregunta del tema del racismo. Te quiero preguntar, si tú crees que España es un país racista y cómo nos ven en Brasil, ahora que estás allí, tus amigos, tu familia, cómo nos ven a los españoles con todos los líos que ha habido en los últimos tiempos, cómo nos veis y cómo nos ven y cómo lo has vivido tú lo que ha pasado. Bueno, fue muy difícil todo lo que pasó, pero claro, no creemos que España es un país racista, yo creo que hay algunos racistas, sí, en España como hay en todo el mundo, pero no puedo generalizar, ¿sabes? Porque yo conozco muchos españoles y vine también, que no son racistas, que son muy buenas personas, entonces no podemos hablar de todos por una cosa que ha dicho mal uno o otro. De la Liga Española, que no sea del Madrid, ¿qué jugadores te gustan? ¿Los jugadores me gustan? Sí. Bueno, la verdad que me gusta Griezmann. ¿Te gusta Griezmann? Está haciendo un año increíble. Sí. ¿Y del Barça? ¿Te gusta alguno especialmente del Barça? Rafinha. Rafinha, claro, claro, ese no vale, claro, 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 claro. Oye, pero una cosa, el otro día, ¿te diste cuenta cómo empujaba Rafinha a Vinicius en Montjuic para que saliera del campo? No, solo estaba ayudando. Ah, le estaba ayudando, para que caminara un poco más rápido, ¿no? Si os he visto una foto tuya y de Vinicius con Hendrik, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se dice, por cierto? ¿Hendrik o Hendriki? Hendriki. 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 No acertó nadie. Sí, Melchor, Melchor. Ya te lo dije. Melchor dijo Hendriki. No, pero él... Es Hendriki. Rodrigo ha dicho Hendriki, con acento en la primera, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 no, no, lo dijo así, Melchor lo dijo así. No, pero lo dijo sí, ni al final Melchor, ¿eh? Bueno, a ver, perdona, Rodrigo, confirmamos a esta hora la noticia para España que se dice Hendriki. 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 Pues ya queda totalmente confirmado. Establecido. Sí, 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 que podéis jugar el partido contra Colombia, podéis jugarlo Vinicius, tú y Hendriki. Sí, la verdad que es una opción, ahora a ver con el míster aquí qué va a hacer. ¿Ha preguntado cosas ya del Madrid o no? Sí, sí, porque siempre hablamos también, no solo ahora, ya hablábamos antes y a veces pregunta algo de ahí y claro, ahora mejor, ¿no? Que estamos más cerca, estamos juntos, podemos hablar más. ¿Y cómo es como jugador? ¿A quién se puede parecer? Para que nos hagamos una idea, Hendriki. Bueno, no sé decir con quién se puede parecer, pero puede ser de sus características. Sí, dime, dime. Es muy fuerte, muy rápido y tiene una explosión brutal y es muy peligroso. ¿Sí? ¿Mete muchos goles? ¿Tiene gol? Sí, sí, porque en la cantera metía muchos goles. La verdad que está empezando su carrera, pero tiene solo 17 años, pero ya está metiendo goles. 17 años, pero está convocado con la absoluta de Brasil, que eso es alucinante, eso, con la cantidad de jugadores buenos que hay en Brasil. O sea, si con 17 años juegas en la selección absoluta de Brasil, es muy meritorio, porque es que hay miles de jugadores seleccionales. Sí, sí. Sí, tiene que ser muy diferente para jugar con 17 años aquí. Bueno, yo quería preguntarte por la figura de Ancelotti, que toda la temporada vamos a estar hablando de qué va a pasar el próximo verano, si va a renovar con el Real Madrid o va a ser el nuevo seleccionador brasileño. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Crees que Ancelotti se va para allá al final? Bueno, la verdad que no tenemos ni idea, no sabemos nada de lo que va a pasar. No sabemos lo que pasa ahora y lo que va a pasar después, mucho menos. Bueno, claro, queremos tener el míster siempre, sea en Madrid, sea aquí en la selección, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Gracias, Román. Gracias, un abrazo. Un placer hablar con vosotros ahí. No, el placer ha sido nuestro. Eres un tío muy educado. Yo sabía que iba a ser un placer hablar contigo. Gracias. 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 Hasta luego. Siempre decimos lo mismo, tienen que hablar más. Sí, pero este es que, además, se nota que no quiere meterse en lío. Ningún janeo, sí, ninguna poeta. Es igual, hablando y jugando. Sí, él mismo está hablando y jugando. No se mete ningún lío. Este no se ha metido nunca en ningún lío. Un par de titulares jugosos, ¿eh? Porque ha dicho que España no es un país racista, cosa que contradice a Vinicius, que dijo que en Brasil España está habiendo un país racista, y ha dicho que este sistema favorece más a Bellingham que ya está. Bueno, pessoal, ¿qué que usted está esperando de esta selección brasileña? Lembrando que son dos confrontos duros, ¿no? Enfrentar a Colômbia lá en Barranquilla. No es fácil, ¿no? Mas vamos ver. Yo espero realmente lo que el español habló allí. Vinicius, Rodrigo y Wendrick lá en frente. O usted acha que él irá con Martínez y botar el Rodrigo de centroavante también. Enfim, ¿cuál es su opinión a respecto de nuestra queridísima selección brasileña, que no está tan bien así? Pero, ¿qué que se sabe, ¿no? ¿Quién sabe una victoria contra la Colômbia y después una victoria contra la Argentina, jugando bien, todo no se acalme en nuestra selección. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. ¡Gracias!